hola hola mis amigos miren dónde estamos en las cataratas después de más de 25 años querés venir felizmente acá en cataratas todo lo que hay miren la entrada que hermosa del parque una locura en la entrada muy lindo todo somos los primeros también hoy vienen las boleterías un parque nacional iguazú chau ya chau chau